Ya, mira, así, tirón, y a volar, a volar, ya, 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 y no se le ocurra si me lo da gratis Yo te la aclamo como siempre poniéndole el traje chico Flotas son mis notas, historias míticas y empezaré el día manejando La historia, mi flow, arroyo, spitz, moho, payo, no hay gitano Te has tirado pa' volar o exagero sin decir demasiado ¿Quieres hacer esta mierda? Lo siento, solo hay un culo Siéntate, escucha tranquilo, si no tienes el oído normal El tiempo me dejarás como que te irás tu rap sobre el mero Ah, bro, es dogmático Putos fanáticos aman mis métricas anárticas De libertad ordenada, donde todo cabe De igual lo grande que sea, me bajan tu cara, si yo no te femení Todos quieren hacer rap, y el tiempo pasa en TikTok Mientras tú edito en TikTok, sin el dashdabs Hemos visto mucho así, que te doy un curso Si quieres de recursos, entramos en materia El fallo serio de mierda, inmediato, no batido Yo en tu boca soy el que te da el boca Y otro cuento asombroso pa' ti Que siempre te asomas, pa' asombrar Con el hotel, torno a la parra, la lía, otra vuelta Enciende y a volar, tengo el don de levitar en línea Pa' acertarla hasta el final, y pa' que vuelvas con garras de más No te encuentras lo que los demás no dan Toma, y no saturas, de las antiligentes, de los terrestres No interfieren, hibridaciones primitivas Léete la liga, épica, te doy el viaje De que me inistencia, dulce, flipando el olor de lejos Sabes que tengo una psicosis, en serio, mejor de risas Si no aprendes a estar conmigo, me fulmina el hijo puta Feta, mi plata es muy pobre Si tu fin es colorado, cuida con los medios Corriendo detrás del oro, se le iba buscando a Dios Con la machaca, me dijo, ¿a dónde va a estar flipados? Con la machaca, me dijo, ¿a dónde va a estar flipados? Minuto y medio Minuto y medio Minuto y medio